Nuestro campeonato está considerado en el último lugar de Sudamérica. Eso nos dice mucho de lo que está pasando. Eso nos dice mucho. Yo creo que hay que reflexionar. ¿En qué sentido? ¿Está bien que siga manejando la federación los campeonatos del fútbol peruano? O habrá que pensar, porque muchos recuerdan que criticaban cuando en las asociaciones hacíamos los campeonatos y pensábamos que iba a ser mejor. Pero la realidad nos dice lo contrario, que está siendo peor. Y sobre todas las cosas, ¿por qué? Porque entendiendo, muy aparte de que existen entes autónomos, entre comillas, porque, primero, ¿quiénes eligen a las comisiones? Los mismos mismos del directorio de la federación. El mismo presidente de la federación los elige. Tanto la Comisión de Justicia, tanto la CONAR, y todas las áreas correspondientes. Ahora está el directorio que tiene esa posibilidad. No los elegimos en una asamblea de bases, los que pertenecemos a la asamblea de bases. Entonces, es muy fácil decir, yo no fui, fueron los otros. Pero los dos, los de tú. O sea, acá tiene que haber, digamos, responsabilidades y a su plazo no corresponde. Simplemente decimos, no, así es, aceptamos las razones de TAS. Pero lo triste es que, últimamente, la federación tiene casi todos los casos con el TAS. O sea, creo que los clubes hemos entendido que, si nos vemos perjudicados, y por claramente determinaciones en la federación, tenemos ese recurso de altas y todos los están ganando. Entonces, ¿cómo podemos perder un campeonato si al final no tenemos ni seguridad de que quién puede ser campeón o quién puede bajarse? Al final se puede respetar. Por esas decisiones que vienen de estas comisiones, vuelvo a reiterar, entre comillas, autónomas de la federación que afectan tanto el desarrollo de fútbol. Es muy complicado. Debería evaluarse, ya, que los campeonatos vuelvan nuevamente al manejo de las asociaciones. Y también explico por qué. Porque en las asociaciones, ya, tanto de primera como de segunda, todos somos pares y todos nos miramos permanentemente y podemos buscar soluciones entre todos. En cambio, aquí en la federación, no. Son determinaciones que te llevan a pensar otras cosas. O sea, y eso yo no lo puedo, no puedo decir claramente que existe, pero existen muchas dudas, Jessica, de muchos manejos. O sea, eso no existía antes. ¿Por qué? Porque en las asociaciones estamos todos. Y todos nos miramos las caras cuando tomamos la decisión sobre reglamentos. Todos trabajamos sobre reglamentos. Entonces, cuando se empieza, todos participamos. Y estamos claros en qué es lo que vamos a hacer. En cambio, en la federación, no. Porque ellos simplemente nos imponen un reglamento. O sea, y que muchas veces me doy cuenta, inclusive, que no tienen la proyección correcta. O sea, me parece muy bien el trabajo de menores. Me parece muy bien. Pero no es simplemente, hazlo porque hazlo. Sino debe de haber un trabajo coordinado entre federación y clubes. La federación es una empresa privada. Somos todos nosotros, todos los clubes de Liga 1, de Liga 2, las departamentales. Somos la federación. Entonces, yo creo que acá hay un malentendido en cuál es el trabajo de la federación. La federación es fomentar, justamente dice, fiscalizar, motivar permanentemente el trabajo. Porque acá, si no entendemos que tenemos que consolidar instituciones para el desarrollo del fútbol, no vamos a crecer. ¿Qué pasa con la Liga 2? Tengo entendido que iba a empezar supuestamente en el mes de marzo. Esa información la tenemos desde noviembre, ¿no? Nos dijeron primero que estaba proyectada empezar el 5 de marzo. Pero bueno, por algunas situaciones que sucedieron con esto, y entiendo por el tema de la pandemia, es la tercera ola justo en el conversado. El día de ayer, con Jesús González, y me dice que es muy probable que empecemos el 12 al 15 de marzo. Lo que estamos esperando es que sea oficial, porque realmente son conversaciones, pero como le digo, hemos tenido experiencia en esos temas y esperamos una comunicación oficial en estos días, ¿no? Ya para que nos determine claramente cuándo empieza el campeonato. Otro punto fundamental también, que hasta ahora no tenemos información, es el tema del presupuesto. En los dos últimos años, la federación ha estado apoyando acá a todos los clubes de Liga 2. Y esperamos lo mismo este año. Y por lo menos en la última vez que conversé con el presidente de la federación, me aseguró que va a ser cierto, pero necesitamos saber los montos para poder armar el presupuesto. Entendiendo que a partir de este año ya tenemos también obligaciones, no solamente de presentar el primer equipo, sino también de la participación de todos los clubes de Liga 2 en los campeonatos de reserva, oficialmente. Eso también me lo han comunicado, que va a ser por zonas, y vamos a estar integrados con los clubes de Liga 1 en lo que se refiere a reserva, ¿no? Y también se está proyectando, y eso también espero confirmación, de participaciones obligatorias de categorías sub-13, sub-15 y sub-17, que eso significa también una inversión de dinero. O sea, no es fácil. Entonces, particularmente estamos esperando ya que nos confirmen los montos que va a otorgar la federación a los clubes de Liga 2 para poder armar el presupuesto y estar tranquilos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!